El intendente de Cerritos, José Palacios, acaba de firmar el contrato de inicio de obra para una UENI aquí en la ciudad de Crespo, en la Escuela Técnica Nº 35, junto al Gobernador de la provincia y las autoridades de la provincia de Entre Ríos. Bueno, ¿qué significa este día, intendente, para la localidad? Bueno, la verdad que este día significa muchas cosas. Muy contento, feliz. Una obra más que se cumple, una obra más que seguimos... que iniciamos la gestión, la inició, para ser más preciso, Ulises en su gestión. Me tocó seguirla, en la cual, con el acompañamiento de la provincia, con Gustavo Bordet, realmente hoy se concreta. Y bueno, ahí estamos, ahí a poquito tiempo ya para poder dar arranque. Una obra importante, una obra que habla de educación, de formación, a temprana edad, con tal que un edificio moderno ya para nosotros es importantísimo. Así que la verdad que bueno, contento, feliz, porque realmente... También esto es una obra que implica también una inyección económica, una inversión por encima de los 100 millones de pesos, 250, 170 millones de pesos, que recién estuve hablando ahí con uno de los dueños de la empresa. Estuvimos ahí charlando un poquito y coordinando. La idea también, por parte de ellos, es también erradicarse el obrador, se erradiquen a ser con el obrador en el zorrito para dar inicio a la obra. La idea también es tener demanda de mano de obra local. Así que para nosotros también es importante esa situación. Por supuesto que el edificio, la construcción, va a permitir contar con un espacio moderno, preparado para la educación, para lo más chiquito, que también va a brindar, digamos, la posibilidad de un desarrollo educativo. ¿Dónde va a estar ubicado hoy? Va a estar ubicado ahí por calle Independencia, entre la residencia Josefina Berezú y lo que es calle 9 de Julio. Hay un espacio ahí que da frente, en su momento, ahí está una canchita de fútbol que no se utiliza, pero que pertenece a un espacio ahí de la provincia. Va a estar ubicado con frente a calle Independencia. Bien, va a depender del Consejo de Educación, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Este edificio va a depender exclusivamente de lo que es el desarrollo educativo dependiente del Consejo de Educación. Así que también quiero agradecer también al acompañamiento realizado por Martín Buehler, por su presidente del Consejo de Educación. La verdad que realmente me siento muy satisfecho por el acompañamiento de ellos y de todos los funcionarios ahí de la provincia, que realmente gestiones que hemos iniciado están todas en proceso. Firmamos una ahora. Dentro de muy poquito también estuvimos hablando de otras cuestiones. Estuvimos charlando también por una cuestión de la obra de cloaca, que estaba frenada. Si Dios quiere, ojalá así sea, por lo que me estaban diciendo, en pocos días más van a arrancar nuevamente. Así que, bueno, la verdad que realmente contento, porque en definitiva implica, digamos, avanzar con obras que no hemos comprometido en gestión y que se están llevando a cabo por el acompañamiento de la provincia y también por la nación. Gracias, gente, gente. Gracias.